What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Tenemos nueva pantalla de carga De que trata el nuevo evento Que llega, los metamorfos Que significan estas cartas, que podemos Esperar de esta promoción Que llega después de Tots Ultimate Además, ya tendríamos Fecha de KK SBC, cuanto puede llegar a costar Que contenido podemos esperar Este miércoles y porque No saldría Tots Ultimate garantizado Algunos tips de mercado Tenemos mucho de que platicar Así que vámonos por partes Como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener Un equipazo más rápido, compra Tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra Para un 5% de descuento Este martes metieron un sobre Temático del ganador de la E-Champions League Vale 2.5k Háganlo, resto del mundo asegurado Miren, la verdad no les va a tocar Nada bueno, pero Todos los Tots valen 30k En el peor de los casos Que te salga Arslam Pues vale 35.000 monedas Pero no buscaría Paquear una carta super top Luego Player Pick De Tots o Tots Moments Garantizado 3 opciones Valen 90.000 monedas No creo que hayan metido este Por el Tots asegurado Que lo quitaron Quien sabe cuando va a volver Este Tots garantizado Esperemos que este mismo miércoles Lo siguen arreglando Todavía no hay comunicado Vale la pena por 90k Miren, yo abrí el mío Y me tocó brand repetido Si siento que sale Demasiada basura Ustedes me pasaron Por ejemplo A Quito Divo A un desgraciado Cabaratzelia Aquí igual F Clark Harris De Bruyne Rubén Díaz Imagínate Mbappé le tocó Este desgraciado Otra F Más F Creo que la mayoría De gente que pasa Estos sobres Es porque les toca Un AW Pero en la mayoría De las ocasiones Sale Una carta basura Si no tienes nada Que hacer Con medias Con repetidos Pues bueno Adelante Pero no me parece Un SBC prácticamente obligatorio Prefiero hacerme Yo creo que a Marco Asensio Que vale prácticamente Lo mismo Pero Algo decepcionante El SBC De el jugador Del Real Madrid Porque Tiene 4 y 4 Ritmo Está bien El disparo Para estas alturas Del juego Y con los metamorfos A la vuelta de la esquina Se queda corto El pase Ningún stat De 90 para arriba Solo la curva El regate 88 de balance Y El físico Más o menos Por eso está barato Porque es una Buena carta A secas Prefiero Que le hubieran puesto 5 de skills O 5 de pierna mala Con mejores stats Y pónmelo a 300k O chétamelo así fuerte Tipo Kiesa Con 5 de skills Y va Te lo pago Aunque esté un poco caro Prefiero que hagan eso Ahora Si hablamos de extremos derechos De la liga Está a buen precio Teniendo en cuenta Que Rafinha Eso sí Salió hace como un mes Pero Es más rápido que Asensio Todo lo demás Asensio es prácticamente lo mismo Eso sí El brasileño tiene más físico Yo inclusive Me quedaré con la mela Que tiene 5 y 5 Pero eso sí No tiene los links Del Real Madrid Ni es español Decepcionante Pero por el precio Tampoco se puede esperar Mucho más De Marco Asensio Fin de una era Fue una oportunidad Desaprovechada Por parte de Apple Pasemos a hablar de noticias Y compensaciones Porque A los que faltaban Todavía Que les dieran rojos De la liga francesa Pues bueno Ya apareció Un mensaje Ya arreglamos el problema Toma tus recompensas Por ejemplo A mí me apareció el mensaje Pero ya me habían dado En mi caso Mis tots rojos Puede ser que a ti Te faltaban Entonces pues ya lo arreglaron Si a ti todavía No te dieron nada Pues prácticamente GG hermano Ya no te van a dar Ni madre Seguramente jugaste El martes O más bien Abriste tus recompensas El martes Después del comunicado Porque con este tweet Dan por cerrado El caso De tots rojos De la liga francesa Y ahora hablemos Sobre la pantalla De carga de metamorfos Que es oficial Llegan a partir De este 16 de junio Tres tipos de cartas La de la izquierda Un metamorfo Con corona Serán Héroes metamorfos La carta del centro Un icono metamorfo Y la de la derecha Es un metamorfo normal El diseño de carta Que ya conocemos Oye yo soy nuevo No me acuerdo Que es eso de metamorfos Cuál es la temática Pues bueno Son jugadores Que les cambian la posición Y dependiendo Del cambio de posición Les suben stats Dependiendo De si es delantero Si es defensa Si es medio centro Hay cambios ligeros Como es el caso De Toni Kroos Que lo tenemos En el pase de temporada Que dices Bueno Es que Toni Kroos Siempre es box to box Pero nunca tiene estadísticas Para ser un medio centro defensivo Ah pues bueno Le vamos a sacar Una carta que se adapte A esa nueva posición Por ejemplo De MCD O hay cambios Más radicales Como el que tenemos También de Thiago Silva En el nivel número 15 Que Thiago Silva Perdón nivel 10 Es central Pero le vamos a dar Una carta delantero Y obvio Para que sea usable delantero Le quitamos defensa Pero lamentamos Ritmo Disparo O inclusive regate Ahora que si quieren Que hablemos De todo lo que salió En metamorfos En FIFA 22 Que fueron varias semanas Dejen su like Mínimo tenemos que llegar A 1200 likes Y en este caso Pues bueno Le dedicamos un solo video Al contenido de FIFA 22 De shapeshifters Igual ahorita voy a hablar Por encima Para que se den una idea Ejemplo FIFA 22 Davis Pues fue delantero Si vemos el equipo También teníamos a Messi Que fue un ligero cambio Ah es que Messi Siempre puede jugar por la derecha Entonces le ponemos De delantero No nos conviene Poner a Messi de lateral O Héctor Bellerín Que creo que además Era zurdo Déjenme checar Lo pusieron de banda izquierda De lateral izquierdo Que pues nunca podía jugar ahí Y efectivamente Le cambiaron la pierna Luego eso pasa Una vez Cristiano Salió zurdo Siendo metamorfo O Abameyan De extremo izquierdo O cuando son Prácticamente no había Carta de delantero Pues le sacamos Una carta de delanteros Y si se dan cuenta también Más adelante Metían héroes Entonces No sé cómo lo van a hacer Este año Porque los héroes Creo que llegaron Hasta el equipo Número 2 o 3 Porque por ejemplo Ahí estaba Ginola Cuando no se podía jugar Delantero Solamente de extremo En el equipo 2 Pues no había nada Eran cartas normales Y a partir del tercer Cuarto equipo Ya empezaban a mezclar Héroes Con cartas normales Puede ser que este año Empiecen a mezclar Héroes con iconos Y cartas normales O que haya Un equipo específico De iconos Y al mismo tiempo Saquen un buen equipo De jugadores Entonces aquí tenemos Acante de MSO Juan Di Natale de extremo Walker de central Y con los héroes E iconos Pues veremos Cómo los manejan Porque aquí hay una Predicción Enri no está filtrado Pero por ejemplo Aquí Scorchborg dice Estaría bueno Enri Y sí estoy de acuerdo Enri no ha tenido Ninguna carta de promoción Ni del mundial Ni Fud Verde Ni Cono Totti Y le cambia la posición Por ejemplo A MSD De héroes ¿Quién podría ser Baller? Creo que la última Carta es del mundial Que saquen un Di Natale Que saquen tal vez A un Un Jorge Campos Imagínate de delantero O A Robby King Que la última Carta creo que fue Del mundial De los iconos Por eso ponen Enri O que saquen Una carta de Cafú O de Bayo Que ya sea bueno O de Van Basten Igual que le suban Skills o pierna mala Bueno es que Van Basten Tiene Trophy Titans Capita Creo que no tiene Ninguna carta especial O jugadores tipo Riquelme Así que le suban Bastante a Riquelme Con 5 y 5 Que se ha usado Porque hay muchas Cartas Muchos iconos Que a nadie le interesa Porque tienen Muy malas stats Y justo hablando De eso Se acuerdan Que hace algunos meses Se filtró en el código Del juego La carta Icono de realidad Alternativa Pues bueno Esta carta ya no existe Le cambiaron el nombre A Icono Metamorfo Y hablando de iconos Metamorfos Que lo platicamos Hace algunos minutos Veamos lo que salieron En FIFA Mobile Esto significa Que van a salir Los mismos en FIFA 23 No Pero puede ser Que uno que otro Si salga O que se basen en ellos Por ejemplo Petit lateral izquierdo Rivaldo delantero Raijar de MSO Sócrates de MS Michael Lowen De extremo derecho Ferdinand de contención Imagínate V80 de central Junto con Malini Y el Mammut De delantero centro A ustedes Quien les gustaría Ver en esta promoción Y regresando A este tweet De scoreboard También dijeron Que se agregó Al código del juego El nombre ECLWinner Se acuerdan Que hace algunos días Gilmaz ganó La E-Champions League Y podía decidir Un SBC Que saliera Pues bueno Ya se filtró Que es Kaka Es muy posible Si ya se añadió Esa descripción Al código del juego Que salga este mismo Miércoles Acuérdense Miércoles o jueves Son los últimos días Para salir de Kaka Ese podría ser El contenido potente De las próximas horas Y además También lo platicamos Creo que en stream No sé si en los videos También comentamos Sobre esto Pero no tendremos SBC de TOTS Última y garantizado Igual que en FIFA 22 Iba a estar muy chetado Si lo hacían Y en cambio Saldrá este TOTS O TOTS Moments 93 o más EFIX Acuérdense que EFIX Son solo TOTS De las 5 grandes ligas ¿Qué es lo que puede Llegar a salir? Vamos a verlo En Twitter Sobre todo Comentar las EFs De la primer ligue Yo creo que De la primera fila Todos son Ws De la segunda Martinelli Harry Kane Guimaraes Casemiro Yo si los considero EF Uno que otro Diría que Modric Valde por el precio Yo creo que EF Lewandowski Es una carta bastante fácil De obtener en rojos O Sobre todo En sobres Entonces Entre EF y W Merino EF Ter Stegen EF Luego de la tercera fila Todos son W De la última fila Solamente diría Tal vez Teo Porque Teo sale demasiado En rojo O sea Todo el mundo Casi le salió Siguiente página Tenemos por ejemplo ¿Quién sería EF De la primera fila? Brandt Puede ser que Joshua Kimmich De la segunda fila Todos W Tal vez Jonathan David Por ser de Canadá Y Berratti Porque hay muchos Mediocampistas Box to Box Y última fila Yo creo que sí Todos son EF Menos Nuno Méndez Podría ser Y los Tot Moments Eso sí Para que vean Todos son W Obviamente Cristiano Ronaldo No puede llegar a salir No se ve mal O sea Claro No se viene Tot Ultimate Pero La minoría son EF ¿Y cuánto puede llegar a costar? Me imagino Que barato no será Mínimo que 150k Como el de la Premier Si está muy chetado 200k Claro Si está muy barato También Siento que estará Súper nerfeado Pero A priori Pinta para ser Uno de los obligatorios Hablando de Tot Asegurado Porque como vimos La mayoría De Tots Son W Y ya que estamos Hablemos de medias Las 82 ya subieron de precio Espero que hayan aprovechado A comprar a 800 monedas Todas las semanas Es lo mismo Es el tradeo más fácil Para duplicar monedas Si tienes menos de 300k Yo creo que pueden llegar A subir a 2k Pero ya el beneficio Será mínimo Las 83 Se pueden acercar Probablemente a 3k Las 84 Pueden llegar a subir a 5k Y ya Medias más altas El tema es que vean Las 86 Siguen bajando Porque como no han metido Todavía El Tot Asegurado Y el Player Pick Solo pide 85 Ahorita no hay demanda De ellas Si llegan a meter Este miércoles También El Tot Asegurado Porque ya lo arreglaron Puede ser que otra vez Te suban a 14 O a 15 Si no Estas Seguirán bajando Y es que vean De 86 Valen 12k 87 Valen 13 88 Valen 17 O sea No hay tanta demanda aquí La gente Paquea medias altas Tots de media alta Y lo rellena De medias bajas Claro Si Kaká sale Por ejemplo Este miércoles Y está a un precio Interesante Podríamos ver Una subida De medias 90 Para arriba Si es que tiene mucha demanda Y me preguntarán Oye ¿Cómo es el mercado Estos próximos días? ¿Quiero comprar algo Para mi equipo? ¿Va a subir o va a bajar? A ver Ahorita no tenemos Nada filtrado Yo creo que cuando haya Filtraciones de metamorfos Habrá pánico Y dependiendo De que jugadores Están filtrados Si conocemos Las stats Si conocemos Los jugadores Que posiciones A partir de ahí La gente diga Ah caray Esta promoción Pinta potente Por ejemplo Este es el equipo Número 1 El año pasado Entonces ¿Qué pasa? La mayoría de metamorfos Están al nivel de Tots O son mejores Entonces Si por ejemplo Nos están sacando metamorfos Con mejores stats Que Tots Y están a buenos precios Hay un efecto dominó ¿Qué significa? Que si las nuevas cartas Que son mejores que Tots Están a un precio asequible O casi al mismo precio Que Tots O más baratos Pues las demás cartas Bajan de precio Pongamos un ejemplo En Dica Tots Buen central Pero si se dan cuenta Es muy parecido A Mukiel Inclusive Mukiel En su día Tenía mejores links Por ser francés De Leipzig Fecha clave 17 de junio Salieron los metamorfos En FIFA 22 Costaba 220 Y el fin de semana Mukiel Vamos a ver Día 1 Llegó a costar 170 Pero para el lunes Ya costaba Pues prácticamente 3 veces menos Y pues bueno Arrastra el precio Porque es una competencia directa Otro francés Central de la Bundesliga De 220 Para el lunes siguiente Costaba 91 mil monedas Podemos ver No sé Espinazola Un mediocampista De la serie 99 ritmo Todo de 90 para arriba Pues sí Me parece mejor que Tonali Y además el 99 A todo mundo le sorprende ¿Cuánto costaba Espinazola día 1? Pues por ahí de 300k Pero ya para el lunes Para el domingo Costaba 250 ¿Qué pasa con Tonali? Antes de los metamorfos Cuesta 300 mil monedas Y este Te baja prácticamente 50k Caso de Messi Que día 1 El metamorfo Costaba 7 millones de monedas Ahí sí Como está tan caro Esta carta Pues bueno Vamos a ver el Tots ¿No? Que baja de precio Pero no tan fuerte Porque la gente No puede comprar La nueva carta Vean De costar prácticamente 1.4 El viernes Para el fin de semana Te baja 200 mil monedas Entonces Ahorita Como tal Yo que les puedo decir Oigan este equipo Se ve brutal No porque no sabemos nada Pero va a depender De que se empiecen A filtrar cartas Hay que conocer los precios Si todo el equipo De metamorfos El viernes Las cartas buenas Están carísimas Valen 3, 4 millones Y las cartas Que están muy baratas Son malas Pues yo creo que puede haber Un rebote de mercado Pero no sin antes Haber un bajón Un bajón por miedo Ya más adelante Hablaremos de Qué pasa con las recompensas De Food Champions Porque eso claro Que puede tener Un impacto en el mercado Así que Yo me esperaría todavía No compraría Les diría Primero que se filtren cosas Espérate al viernes Y a partir de ahí Hacer movimientos Y lo de Food Champions Va a ser muy importante De Si también se va a poder jugar Hasta el martes Ahí tengo mis dudas Pero lo que sí sé Es que a partir de ahorita Después de los Tots Ultimate Van a dar Tots FX Si quieren más adelante Hablaremos en un próximo video De los Player Picks Que van a contener De qué es la media Si aquí hay un rango 4 Qué sobres me van a dar Pero les adelanto chicos Se acaban Tots Ultimate Ya son Tots FX Que te aseguran media O 90-91 Donde pues La mayoría de las ocasiones Pueden estar un poco nerfeados Y veremos igual Qué pasa con el calendario Si otra vez es de viernes A lunes en la madrugada O si hay chance De viernes Hasta prácticamente martes Y si ha llegado A esta parte del video Suscríbete al canal Y deja tu like Que es totalmente gratis Desgraciado Y me ayudas bastante A ver Últimos comentarios Esto fue de último minuto Se agregó la carta De Easy El Winner Yo pongo que sale acá Este mismo miércoles Espero que sí O a más tardar Les digo el jueves Cuando se añade una carta En la noche Es porque prácticamente Va a salir Pues a las horas siguientes Y se preguntan Oye cuánto puede llegar a costar También es como Asensio Todo va a depender De oye Le vas a dejar la 5 y 5 Le vas a sumar 2 puntos Le vas a poner un stat De 99 Le vas a sumar defensa Porque acuérdense Esta carta Nunca la hemos visto Es en colaboración Con un pro Entonces puede ser Que él Tenga cierto Gusto de Oye ponle defensa Yo me espero Que acá tenga Un más 3 En todas las stats Si es el caso Que cueste 1.5 Obviamente Entre mejor carta sea Más caro Entre peor carta Más barato Como fue el caso De Asensio Fin de un año ¿Cuál era? Estampou ¿Cuál era? ¡Gracias!